Hoy te vengo a hablar sobre la trata de personas. Antes se le decía trata de blancas porque corresponde a un fenómeno que se desarrollaba en el siglo XVIII y XIX en el que mujeres de test blanca, sobre todo europeas, eran raptadas para ser prostituidas en países de Asia y de África. Pero hoy se habla de trata de personas porque cualquier persona puede ser víctima, mujer, hombre, niño, persona mayor. Lastimosamente este es un problema muy grande que es invisibilizado por el desconocimiento que hay. Pero alrededor del mundo unas 39 millones de personas han sido víctimas de trata de personas según cálculos de las organizaciones que trabajan en el tema. Sin embargo la cifra puede ser aún mayor porque es un delito muy difícil de conocer. Te vengo a dar algunos tips para evitar ser víctima. Cuando alguien te ofrezca una oferta para salir al exterior a estudiar, a trabajar o por qué no a través de una relación amorosa ten en cuenta las siguientes recomendaciones. Uno, verifica que la oferta que te están haciendo es verdadera. Si es una oferta de trabajo que la empresa exista, que hayan todos los permisos legales tanto en el país de destino como en Colombia para realizar ese viaje. Y que la persona que te está haciendo la oferta sea certificada por esas organizaciones. Eso lo puedes averiguar en el Ministerio del Interior, en el Ministerio de Trabajo y a través de una línea nacional que puedes encontrarla en internet. Que es de atención a víctimas y también atención a personas que reciban ofertas sospechosas. Dos, si la oferta es a través de una relación amorosa, ten cuidado de que esta persona de verdad sea la que dice ser y además tenga buenas intenciones contigo. No aceptes ofertas de personas desconocidas y tampoco te fíes de llevar mucho tiempo con una relación online. Porque a veces aunque puedas creer conocer a una persona, en realidad no lo es. Muchas personas han sido víctimas a través de ese tipo de ofertas. Tienes tu vida en tus manos y puedes protegerte con proyectos migratorios responsables a través de becas y organizaciones de verdad autorizadas. Y otro tipo de ofertas laborales que de verdad estén vigentes. Gracias. Gracias.